Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo Que te calles, no se lo digas a tu amigo, eh papi Se llama, se llama, Nick Aborín, dile que se llama el canal Hola chicos, hoy os voy a enseñar mi casa Voy a encender la luz Aquí está todo, como en todas Las casas, la nevera Mira en la nevera Mira Coca-Cola Mi yogur, los anis Esto Sabía que mi padre tenía chocolate ni oro Madre mía, si tenemos ketchup, por Dios No pensé porque teníamos tantos ketchup Bueno, vamos a por el frigorífico Si vosotros tocaréis mi frigorífico, os moriríais de frío Oh, está súper frío el frigorífico Y además con el hielo Se tiene un zapuesto A ver, sobre la casa de Nicky y Elena Solo se puede abrir Solo significa esto, que solo se puede abrir Mi prima y yo Me parece que estos son los cuentos Sí Los cuentos Pero chicos Os voy a enseñar mi cuenta La historia del niño que iba al campo Ahora lo abrimos, ¿vale? Había Había un niño Que se llamaba Juan Se llamaba Fue Juan Y Vale, es que esta historia no la terminé Esta es la historia de los Belis Mira Historia de los Belis Espero que suelte el otro libro Es que no me acordaba que tenía La historia de los Belis Había una vez Los Belis salieron a la calle Y Se encontró a su amiga Se llamaba Yami Que es la que tengo yo Y la tengo arriba ¿Vale? Y os voy a enseñar un cuento que hice yo De la palomita Era para mi madre Pero al final acabó aquí Aquí está ¿Qué? Espera que le estoy enseñando Todas mis cosas que tengo aquí en la casa Y mis libros que yo hago Mira El cuento De 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 palomitas De maíz De Ricardo Padaíza Puyol En mi madre Había una vez Una palomita De maíz Vivía en un sótano Y salió al parque En el parque había un tobogán Diez toboganes Y diez columpios Se encontró a su amiga Y la amiga Se Tra Trae Trae Lo Se trajo Se trajo A su otra amiga Se trajo un Paquete de gusanito Y un pica pica Y Un Fui Y Fuió Papi que pone aquí Fuió Y Fuió A A la tienda De La ropa Y se El Y se compró Y se compró El Un Un Vestido Un vestido De círculos Y el Fondo Del Vestido Es De Color Naranja Y fin Vale Vamos a seguir enseñando la casa Mami Papi Guarda los cuentos Aquí tenemos A ver tenemos Toda Con Todas Las casas Mis chucherías Y todo Estas son para mi tía María Jesús Para mi tía María Jesús Ay que no llego Cuidado que se te ve el cuerpo Niño Mira Aquí tenemos Una cortina Y la vamos a echar Para el lado Mira Veis Aquí tenemos El agua Las botellas de agua Y aquí abajo Tenemos Otro Esto Y aquí tenemos El baño No se ve nada Ahora mismo Pero ahora Si se va a ver Aquí tenemos La ducha La esponja está ahí tirada Porque me he bañado yo sola Y se va a olvidar Colocar la esponja Y Un poco más Bueno Adiós